Quiero hacer una pregunta y luego va Jenny Valdés. Saludos. David, adelante. Buenas noches, saludos. David Ruiz, de Gente RD. Sergio, el país vive una situación y en Santiago ha habido mucho inconveniente con el asunto de las fiestas clandestinas. Esta semana vimos a Banda Real el fin de semana que tuvo una situación. Y algunos artistas han estado pidiendo al presidente revisar esa medida. Inclusive algunos de forma muy molesta se han dirigido al presidente de la república para que le busque una situación, una solución a esa situación. ¿Cuál es tu pensar de eso? De cómo los músicos se deben defender sin tener que violar la ley y el tratamiento social. La verdad, dice un poeta griego de nombre Sófocles, la verdad supera la razón. La verdad es que no nos vamos a morir de hambre. La verdad es que no estamos, cuando tocamos, cuando cantamos, cuando se produce música, no estamos invitando a la gente a consumir sustancias prohibidas. La clandestinidad es un término clandestino, es un término que no debe de usarse en este momento porque lo que hay que buscar es la vuelta, incluso las autoridades de salud pública atendiendo a que es un problema sanitario que nos afecta a todos. Si yo tengo un concierto mañana en algún lugar, ahí pueden haber, ahí pueden haber, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, lo escuchamos. Ahí podrían haber asesores, inspectores de salud pública que chequeen, que se está respetando el distanciamiento, que todo esté en orden, y que siga la música, que siga la fiesta, pero prohibir de raíz, o sea, de manera radical, que no se pueden seguir haciendo los conciertos. Eso es criminal en contra del espectáculo y de nuestra industria del entretenimiento. Y del apresamiento del músico. Creo que se hace urgente un conversatorio entre todos los que estamos afectados, autoridades y artistas, para buscar un entendimiento. Porque de lo contrario, de lo contrario, caeremos todos presos, incluyéndome a mí. Yo no sé hacer otra cosa que cantar. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Aní. Bien. Ahora pasamos con Kenny. Vamos a...